Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional para brindarles la información meteorológica más importante de esta tarde. Durante las próximas horas tendremos el paso de la onda tropical número 6 sobre el occidente del territorio nacional. En interacción con un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Asimismo, prevalecerá la condición para probables lluvias puntuales muy fuertes en zonas del noroeste, occidente, centro y sur de México. Esto incluye al Valle de México. Por otro lado, tenemos un canal de baja presión que se extiende a lo largo del Golfo de México. Esto, en combinación con la aproximación de la onda tropical número 7, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de lluvias puntuales muy fuertes en la península de Yucatán, así como en el oriente y en el noreste del país. Para el día de mañana, la onda tropical número 6 mantendrá su desplazamiento hacia el oeste y su interacción con el canal de baja presión localizado en el occidente del país. No obstante, prevalecerá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en zonas del noroeste, occidente, centro y sur del país. Por su parte, también la onda tropical número 7 recorrerá la región sur y el sureste del territorio nacional y mantendrá la interacción con el canal de baja presión sobre el Golfo de México, por lo cual las lluvias en esta región serán puntuales fuertes a muy fuertes. Para el Valle de México, se pronostica un ambiente fresco al amanecer, con posibles lloviznas y también bancos de niebla. Por la tarde, prevalecerá el cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes. Estas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y de posible caída de granizo. La temperatura máxima oscilará entre los 20 y 22 grados Celsius y la mínima entre los 13 y 15 grados Celsius. Si usted requiere mayor información, no duden en consultarla en nuestra página meteorológica oficial, así como en nuestro Twitter como conagua-bajoclima. Muchísimas gracias y que pase una excelente tarde.